Hola a todos los amantes de la conexión espiritual, bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Valentina Papaña emigró de Eslovenia a Sydney, Australia, en 1955 después de pasar por momentos difíciles en sus primeros años. En 1988, dos años después de la muerte repentina de su esposo, Valentina comenzó a recibir visiones y mensajes de nuestro Señor Jesús y María Santísima. A partir de ese momento, su vida cambió de ser una católica común a una más devota. Ahora vas a escuchar el mensaje del 3 de julio de 1955, cuando un ángel se le apareció a Valentina Papaña. Escucha, un ángel apareció diciendo, ven te mostraré lo que sucederá en un futuro muy cercano. Me fueron mostradas 13 iglesias. En una iglesia había personas esperando el comienzo de la misa, pero como ésta no comenzaba, la gente estaba confundida y ansiosa, conversando unas con otras. Vi el altar alrededor del cual seis señoras estaban sentadas y un sacerdote en medio de ellas, conversando y riendo despreocupadamente. Le pregunté al ángel quiénes eran esas señoras. Él respondió, ellas son las ministras de la Eucaristía que se han forzado a entrar en la iglesia hace mucho tiempo. Los sacerdotes ya no se preocupan por hacer nada en la iglesia y dejan todo en manos de estas señoras. El diablo les ha dado todo el poder. El pueblo estaba en pánico. No hubo misa, solo una lectura con todos sentados. Una de las ministras en el altar dijo, la misa ya no es necesaria ni la sagrada comunión. El sagrario ha sido completamente removido de la iglesia. No se preocupen por esto. Jesús está en su corazón, no hay necesidad de recibirlo. Eso es anticuado, vivimos en un mundo moderno. En el altar vi una botella de vino y un cáliz. Sin ninguna ceremonia, las señoras extendieron un cáliz y dijeron, todavía puedes recibir el vino si quieres, pero la gente no fue a recibirlo. Las señoras ministras bebieron el vino mientras conversaban y reían entre ellas y con la gente. Muchos lloraban con lo que estaba sucediendo y comenzaron a dejar la iglesia vacía e insatisfechos. Fui llevada afuera de la iglesia, donde vi a las señoras ministras bebiendo vino entre ellas, burlándose de la preciosísima sangre de Jesús. Algunas dieron a sus propios amigos para beber con la comida. Decidí decir, ¿por qué debemos dar este vino a toda la gente cuando podemos beberlo solas? Lloré por lo que vi. Le dije al ángel, ¿por qué nuestro señor permite que esto suceda? Esto es lo peor que puede pasar. El ángel me dijo, la tierra se secará, no habrá más eucaristía y así las almas se secarán. Ve ahora y recibe mientras aún puedes. Dile a la gente lo precioso que es el cuerpo del señor. Recíbelo y aprécialo mientras aún puedes, porque el tiempo está muy cerca para que sucedan todos estos eventos. Comparte este mensaje a los hermanos que duermen. Viva Cristo Rey. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima, nos vemos pronto en el siguiente video.